Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no sucede, Cristina. No sucede. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla. Dice que vive cerca. Vamos. ¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya? ¿Me puede explicar qué es eso de que no quiero estar un abogado? ¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada. Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, mercios, bancos, cualquier cámara puede estar apuntada a la calle, ¿de acuerdo? Señora Portia, ¿nos podría decir que es todo esto? Es que no, es que no sé qué ver. Le recuerdo que está en su derecho de no contestar. Y no ha hecho nada. ¡Concurso! ¡Que nos están gritando asesinos! ¿De qué me está acusando realmente? Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva. ¿Tú estás seguro que lo que se ha hablado en la niña es asunta? Había veintitantas pastillas dentro. La niña estaba perfectamente. Esa gente ya los ha juzgado y sentenciado. Estoy segura de que eran ellos. Osorio no mató a Asunta. Ambos tenían razones para deshacerse de asuntos. ¿Estás seguro de que eso fue todo lo que hablaron? Con la niña absolutamente drogada. En medio de la calle. Y nadie se da cuenta. Y no digas nada inconveniente porque sabes que nos graban. Ya, bueno, ¿y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? No, si yo no sé nada. No te dio tiempo a eso, ¿verdad? Eh. No te dio tiempo. No. No te dio tiempo.